Oye, no nos olvidemos de despedirnos de Guillermito. Chao. Que le vaya bien, que le vaya bien. Nada más. Chao. Que se vaya rápido, hombre. Que ya no la queremos estar viendo ya. Pero sea como insultarle. Yo le despido y le ruego a la fiscal que investigue los cinco casos más importantes que están en contra del pueblo y no hacen nada. Para que todo el mundo se deje embobar, sigue engañando a este señor. Ese no tiene nada de ética ni conciencia moral. Lo más pronto, porque el pueblo está sumergido en la pobreza y en la desgracia por culpa de él. Es un sinvergüenza miserable, mentiroso. Ese pendejo de mierda. Entra otro pendejo chullabuevo, igual. Este patojo, igual mata a la gente, más delincuencia. ¿Qué favor está haciendo? Que fue presidente, pero ¿qué nos ha hecho? No nos ha dado nada. Él tenía que ver por todo el género humano, por nosotros las ancianas, que necesitamos que vamos a un hospital. Espere, después de tres, cuatro horas. Entonces, ¿dónde está lo que él nos ha hecho? Él nos ha prometido. ¿Qué hace? Ofrece y busca a quien te dejo eso. Chao. Que te vaya bien. Chao. 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 Chao.